¡Suscríbete al canal! ¡Y las ocurrencias que alegran a todos hasta en el cielo! ¡Humores, los comediantes! A las 8.30 de la noche, 7.30 centro. La fiesta es grande en Fútbol Liga Mexicana. Aquí, en Telefutura. Con una batalla campal en vivo desde el Estadio Jalisco. Las chivas, líderes en su grupo, tienen que enfrentar a un peligroso rival frente a su fanaticada. Son los tecos de la UADG, que pueden dar la gran sorpresa y detener el paso de las chivas. Hay que verlos en el terreno. Guadalajara versus UADG. Este sábado en vivo, a las 8 de la noche, 7.305 Pacífico por Telefutura. La vida no se detiene cuando tienes alergias. Y en un día, tienes que subir y bajar cosas del coche alrededor de 10 veces. Y poner de 2 a 3 cargas de ropa sucia. Por suerte, solo necesitas Claritin una vez al día, para combatir los síntomas de las alergias y seguir con tu ritmo de vida. Claritin. La marca líder en alivio para las alergias. 24 horas de alivio sin causarte sueño. La más recetada por doctores. Ahora sin receta médica. Sigue con tu día. Sigue con tu vida. Claritin. Sigue con tu vida. La nueva Tandra doble cabina. Tan grande y poderosa que te van a ver de otra manera. Mis hijos hacen deporte. Y les encanta el sabor de Capri Sun Sport. A mí me encanta porque ayuda a rehidratarlos y es totalmente natural. No saben lo mucho que sudan. Yo sé. Capri Sun Sport. Impulso líquido. Encuentra todo lo que necesitas para la primavera. Un día. Solo este sábado. En Sears. Ahorra en todos los tractores y cortadoras de Césped Craftsman y en juegos de patio. Ahorra en modas de primavera como shorts y capris, camisetas y trajes de baño. Un día solamente. Ahorra en parrillas de Gas Kenmore. Y recibe una tarjeta de recompensa por veinticinco dólares cuando hagas compras por setenta y cinco o más. Un día. Solo este sábado. Sears. Buena vida. Buen precio. Charlie y Dotai. Lo han dado todo por ganar. Pero se les acaba el tiempo. ¿Cuál de los dos se quedará? En Objetivo Fama. Este domingo a las doce del mediodía once centro por Telefutura. ¡Sí! 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 Estas son las últimas noticias al minuto. Hola, ¿qué tal amigos? Les acompaña Liliana Moreno. El secretario de Estado Colin Powell ordenó el retiro de Arabia Saudita de todo el personal no indispensable de su embajada, debido a un aumento en las amenazas terroristas y recomendó a los estadounidenses abandonar el país. En Cisjordania, tropas israelíes se enfrentaron con manifestantes en contra de la construcción de la barrera que Israel está en contra. Y la cajita feliz de McDonald's ahora viene para adultos, trae una ensalada, una botella de agua y un aparato que mide los pasos cuando usted camine o trote. Mucho más en una hora, acompáñenos. ¡Sí! 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 Crea y cambia tus propias cubiertas. Nokia. Connecting people. Uy, de tanta selección, ¿qué le compraré a mamá? Dirdense es la solución, miren nomás. Hermosa sala de siete piezas, fantástica medio grabadora, útil microondas, lindísimo comedor de cinco piezas, comodísima mecedora reclinable con taburete, traiga su foto familiar y conviértelo en este elegante lienzo y no se olvide de nuestro centro de viajes y exportación. ¡Feliz Día de las Madres! Hija, y no creas que me olvide de ti. Para demostrarle a su mamá cuánto la quiere. Dirdense es la solución. Todavía me falta mucho. Luis, ¿cómo estás? No, no mires tanto la pesa. Mira los resultados. Kaiser Permanente tiene una tecnología médica muy avanzada, pero a veces lo que usted necesita es el apoyo de su doctor. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Sí? ¿Estás comiendo bien? Tu colesterol está bajo. En Kaiser Permanente usted puede escoger un doctor como Fernando Arroyo, que sabe que un poquito de estímulo puede hacer maravillas para su corazón. Me veo bien. Kaiser Permanente. Otra vez en Telefutura suena la campana de solo boxeo, con el regreso de dos grandes del cuadrilátero, el 4-betal retador mundial, Ángel Manfred, el hombre que trae en sus puños digno mitad, y un récord de 43 victorias, 32 por knockout, y que llega listo para destrozar al ídolo de Ohio, Greg Weber, que se irrabia en las venas para limpiar la única derrota en su carrera. Es Manfredi vs. Weber en solo boxeo. Mañana a las 9 de la noche, 8 centro, y solo por Telefutura. Descubrimos que necesitabas más espacio. Descubrimos que necesitabas estar más cerca. Descubrimos que necesitabas más versatilidad. Descubre la Toyota Siena, diseñada con tu familia en mente. Toyota Siena, todo lo que ellos quieren y todo lo que tú necesitas. Te encanta vivir al aire libre. Sal de casa y ven a K-Mart. Sillas y mesas que causan sensación. Decoraciones brillantes. Un rincón perfecto en el jardín. Saca a relucir la belleza exterior. Todo para disfrutar al aire libre. Salo en la casa. K-Mart. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Para lo que más importa, AT&T te da más. El nuevo AT&T One Rate Local, que trae llamadas locales sin límite, dos funciones de llamar, más larga distancia nacional, por solo 5 centavos el minuto. Una gran oferta con servicio local y de larga distancia nacional, por una baja mensualidad. Y ahora, por un dólar más al cargo mensual, recibes el AT&T Any Hour Advantage Plan con Pueblo Querido, que trae bajas tarifas internacionales a tu ciudad. Es la oferta que esperabas. AT&T te da más. Llama y verás cuánto más. Ahora tienes más en una compañía de confianza. Un servicio completo, flexible y en español. Combínalo todo en una sola cuenta y ahorra. Disfruta llamando a tu gente donde quiera que esté. Para lo que importa más, AT&T. La furia tiene un alto precio. Esta noche, en Cine de las Estrellas. Por accidente, le quitó la vida a un hombre. Y ahora, tendrá que defenderse tras las rejas. Apoyo limpio, en una cárcel que es un infierno. ¡Gobierno! Penitenciaría 3. Esta noche, a las 9.8 Centro por Telefutura. Si crees que la durabilidad y la calidad no pueden despertar tu pasión. No has conducido el Accord 2004 de Honda. Encuentra todo lo que necesitas para la primavera. Un día, solo este sábado, en Sears. Ahorra en todos los tractores y cortadoras de Césped Craftsman y en juegos de patio. Ahorra en modas de primavera como shorts y capris, camisetas y trajes de baño. Un día solamente. Ahorra en parrillas de Gas Kenmore. Y recibe una tarjeta de recompensa por $25 cuando hagas compras por $75 o más. Un día, solo este sábado. Sears. Buena vida, buen precio. La vida no se detiene cuando tienes alergias. Y en un día, tienes que parar en unos 54 semáforos. Y repartir unas 35 sonrisas para todos. Por suerte, solo necesitas Claritin una vez al día. Para combatir los síntomas de las alergias y seguir con tu ritmo de vida. Claritin. La marca líder en alivio para las alergias. 24 horas de alivio sin causarte sueño. La más recetada por doctores. Ahora sin receta médica. Sigue con tu día. Sigue con tu vida. Claritin. Descubre las armas de silucción todos los martes a las 8 en Telefutura 46. En Movimiento Contigo. ¿Estás en movimiento? Hola, Laurita. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Me da gusto. Vean los resultados. No hay más infección. ¡Qué bueno! En Caicio Permanente, usted puede escoger un doctor que le atenderá con el calor humano y la atención que su familia merece. Pronto me alcanzarás. Lista para tu clase de baile. Y seré una bailarina famosa. Caicio Permanente